hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en C Sharp y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy hoy vamos a ver un nuevo tema que es un poco complicado pero agarrando práctica de este tema todo todo va a ser muchísimo más sencillo bien vamos a crear nuestro proyecto y lo voy a nombrar como ciclos voy a dar clic en ok y voy a esperar que se cree mi proyecto bien qué son los ciclos los ciclos no son más que bloques de códigos que se van a estar repitiendo un determinado número de veces a qué me refiero con repitiendo que va a ejecutar las instrucciones toda vez que nosotros le digamos bien por ejemplo supongamos que tengo yo aquí un bloque de código este es mi bloque de código y quiero yo imprimir en consola quiero imprimir hola mundo 10 veces bien si yo quisiera escribir hola mundo 10 veces lo que tendría que hacer sería escribir con sol punto grail line así hasta llegar al número 10 bien bueno aquí no sé si escribirías pero simplemente es para mostrarles pero esto obviamente es un poco complicado para nosotros porque qué pasaría si yo quiero escribir hola mundo 100 veces bueno aquí puse oa no fue no puse hola entonces qué pasaría si yo quisiera escribir hola mundo 100 veces pues tendría que hacerlo 100 veces esta misma línea ahora esto obviamente consume muchos recursos al programa y nos consume demasiado tiempo a nosotros por lo tanto lo que viene a sustituir estas instrucciones se llaman ciclos el ciclo recuerden es un bloque de código que se ejecuta un determinado número de veces bien el bloque de código recuerden que empieza con la llave y se cierra con la llave si yo quisiera que este bloque de código se ejecutará 100 veces voy a utilizar ciclos bien hoy vamos a ver solamente uno de ellos que es el ciclo while while bien existen los ciclos do while y existe el ciclo for también también hay ciclos for each pero eso lo vamos a ver muchísimo más adelante bien para iniciar el ciclo while voy a ponerlo por aquí while en inglés o su traducción al español sería mientras bien mientras va a ser un ciclo va a ser una estructura como si fuera un if se define de la siguiente manera se pone la palabra reservada while se abren y se cierran paréntesis y dentro de los paréntesis va a ir una condición después se abre y se cierra su bloque de código y dentro de ese bloque de código van a ir las instrucciones que nosotros queremos ejecutar ok recuerden un while se ejecuta con la palabra reservada perdón while se abren y se cierran paréntesis dentro de los paréntesis va a ir la condición para el while y se abre y se cierra un bloque de código que es donde van a ir las instrucciones bien antes de que iniciemos a ver el ciclo while voy a mostrarles lo que son incrementos y decrementos en variables bien un incremento obviamente es sumar a una variable y un decremento es restar bien por lo tanto voy a crear una variable aquí que se va a llamar número que va a iniciar en 0 voy a eliminar todo esto para que no me de problema y voy a poner mi mi este línea de código para que no se cierre el programa console.writekey y listo ahora bien voy a comentar también todo esto para que no me de ningún problema bien ya tengo yo definida una variable ahora los incrementos y decrementos para una variable en los lenguajes de programación en casi todos o al menos casi todos se representan de la siguiente manera se representan con un signo de doble más y un signo de doble menos bien tengamos como ejemplo la variable número si yo tengo la variable número así número y le pongo más más esta variable va a valer o va a tener como valor 1 porque porque estoy incrementando esto si yo tengo a la variable número más más obviamente ya va a valer 2 porque estoy incrementando su valor pero si por el contrario yo tengo la variable número que es 0 y le pongo menos esto va a valer menos 1 es decir estoy decrementando esa variable por eso se llaman incrementos y decrementos estos incrementos y decrementos van a ir en función de sumar o restar 1 a la variable bien teniendo claro esto este bueno más bien se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver la funcionalidad del decremento vamos a decir que escriba en consola número más más voy a poner un texto aquí el número es y voy a poner una concatenación bien voy a ejecutar esto para que ustedes puedan ver la funcionalidad como estoy decremento perdón como estoy incrementando el número debe demostrarme el número 1 en el programa bien vamos a esperar la ejecución no debe tardar mucho aquí la tenemos ya y bueno aquí me está mostrando 0 voy a revisar por qué ok lo que voy a hacer es sacar la variable de aquí y mostrarla acá número va a ser igual es más lo voy a hacer de esta manera número más más y voy a mostrar ahora sí solamente el número bien vamos a ejecutar esto y aquí lo tenemos bien el número es 1 ahí me pudo haber dado algún error porque estaba mostrando directamente en consola pero bueno ya lo tenemos aquí ahora sí por el contrario yo quisiera decrementar este número entonces esto me va a mostrar un menos 1 ok entonces esos son los incrementos y decrementos para las variables siempre van a ir en función de incrementar o decrementar una unidad bien ya que tenemos esto totalmente claro que son los incrementos y decrementos nosotros podemos iniciar con lo que son los ciclos si entonces un ciclo while significa mientras y una condición bien esta es la estructura básica de un ciclo while ahora que va a ir dentro de la condición va a ir una condición que nos va a determinar cuando vamos a dejar de ejecutar nuestro ciclo bien por ejemplo si yo pongo un true aquí lo que va a hacer el while es obtener ese true y me va a decir mientras que esto sea verdad va a ejecutar estas instrucciones por lo tanto esto es un ciclo infinito es un bucle infinito esto nunca va a terminar bien si yo pongo esto y pongo en consola console punto write line y pongo un hola mundo voy a poner aquí un diagonal n si yo pongo esto y lo ejecuto va a fallar el programa porque porque va a estar escribiendo hola mundo de hecho si se dan cuenta esto sigue y sigue y sigue y no se acaba ok esto lo está haciendo muchísimas veces ahora esto en algún momento el programa va a dejar de funcionar porque se va a saturar la memoria esto es un ciclo infinito lo está haciendo muchísimas veces esto quiere decir que la condición va a ser una condición para detener el ciclo bien ahora si yo quiero escribir hola mundo en consola solamente 100 veces lo que tengo que hacer es utilizar una variable por ejemplo una variable entera que se llame número que empiece desde 0 y voy a decir que este ciclo se va a ejecutar hasta que número sea menor a 100 ok este ciclo se va a ejecutar hasta que número sea menor a 100 entonces si yo ejecuto esto esto se va a estar ejecutando muchísimas veces pueden ver que se está ejecutando constantemente y no está parado y ustedes me dirán por qué está pasando esto si ya le pusiste la condición bueno es tan fácil como que número siempre está valiendo 0 y siempre va a valer menos que 100 no estoy en ningún lado diciéndole a la variable número que cambie por lo tanto cada vez que ejecute una instrucción de imprimir el hola mundo le voy a decir a número que incremente en 1 entonces ahora sí lo que va a pasar es que cada vez que entre al ciclo va a decir número cuánto vale pues vale 0 entonces si es menor a 100 y va a ejecutar estas instrucciones primero va a incrementar perdón primero va a escribir el hola mundo en la consola y después va a incrementar a número lo que va a hacer a continuación es regresar a este wild y evaluar otra vez pero número ya no vale 0 ahora número ya vale 1 entonces número vale 1 es menor a 100 sí y va a ejecutar otra vez las instrucciones va a regresar al wild pero número ahora vale 2 y va a ejecutar otra vez las instrucciones vuelve a regresar a mi ciclo y número ahora tiene un valor de 3 bien esto es lo que hace un ciclo hace unas instrucciones las ejecuta dependiendo de la condición que nosotros le demos por ejemplo yo voy a hacer que haga esto solamente 10 veces voy a guardar y lo voy a ejecutar y vamos a comprobar que solamente escribió hola mundo 10 veces aquí tenemos 2 4 6 8 y 10 veces bien esa es la funcionalidad de un ciclo recuerden que para que un ciclo tenga una funcionalidad buena es decir que nos funcione a nosotros debe de tener algo que se conoce como ok olvide cerrar el programa debe de tener algo que se conoce como finitud es decir que este ciclo debe de terminar en algún momento no podemos poner ciclos infinitos en nuestros programas porque si no nuestros programas nunca terminarían bien pues eso es todo por el video de hoy la verdad es que esto ya es mucha información para un solo video intente dárselos lo más fácil posible para que ustedes pudieran entenderlo de mejor manera entonces recuerden el ciclo lo que debe de tener es un bloque de código y una condición que nos va a dar finitud a nuestro ciclo bien pues ese ese es el video de hoy en los próximos videos vamos a ver los demás ciclos que tienen que ver exactamente con lo que vimos el día de hoy sale entonces pues si tienen alguna duda déjenla aquí en los comentarios si no este pues también dejen sus comentarios de que les pareció el video también pueden mandarme algún mensaje a las redes sociales y los que son nuevos suscríbanse para estar viendo más videos de este tipo dejen su like compartan el video con sus amigos y nos vemos en un próximo video bye